En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Demos un saludo a la Santísima Virgen María, que como mujer creyente y perfecta discípula de Cristo, indudablemente puede guiarnos en la auténtica reflexión sobre la familia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, queridas amigas, creo que nadie duda de la dificultad del momento que estamos viviendo, en lo que tiene que ver con la familia. De todas las dificultades, desafíos, o crisis que vive nuestra sociedad, sin duda los más profundos, los que afectan de una manera más inmediata a nuestros hombres y mujeres, son los que tienen que ver con la familia. Simplemente porque la familia acompaña toda nuestra existencia. La familia es célula fundamental de la sociedad, como se ha repetido muchas veces. Y también es el lugar donde puede refugiarse aquel que tiene una dificultad. Carecer de familia, en la mayor parte de los casos, significa carecer de una red de apoyo. Y el que no tiene una red que le apoye, necesariamente sentirá, en un momento de dificultad, que se hunde. Y esto es sumamente grave. Hoy, precisamente, estaba viendo noticias sobre las cifras, en un país como Colombia, que no es el mejor ni el peor en salud mental. En un país como Colombia, las cifras sobre depresión, cifras sobre ansiedad, y cifras sobre suicidio. Ese es el precio que paga la sociedad cuando falta esa red de apoyo. Y no cabe duda que la primera red de apoyo es precisamente la familia. Por eso, doy gracias a Dios por este encuentro. Doy gracias a Dios por esta oportunidad. Y le pido que nos guíe en esta reflexión, porque si bien hay grandes desafíos, también sabemos que hay un gran Dios que tiene mucho para darnos y que quiere darnos mucho. Vamos a compartir en este momento, vamos a compartir algunos breves apuntes sobre la familia. Y específicamente sobre lo que podemos llamar el corazón de la familia. Nuestra reflexión tiene tres partes. Primero, vamos a destacar qué es lo que hace que la familia sea un modo único de asociación en la sociedad. Es decir, la familia no se puede comparar con nada. Es única. Segundo, después de hablar de la diferencia, vamos a comentar cuáles son los rasgos propios de la familia. Y después vamos a hablar de la familia y la memoria del corazón. Y es aquí donde tiene un lugar irreemplazable, irreemplazable la mujer. Entonces, empezamos con la diferencia fundamental. Los seres humanos, hombres y mujeres, tenemos muchas razones para asociarnos. Se ha dicho que nosotros, los humanos, somos seres sociales o seres políticos por excelencia. Tenemos muchas razones para asociarnos. Nos asociamos por entretenimiento, por trabajo, para protegernos, por ejemplo, que es un ejército, que es la policía, para negocios o inversiones. Tenemos muchos motivos para asociarnos. Y en realidad, en estas asociaciones se cumple aquel viejo refrán, la unión hace la fuerza. Lo que yo no podría obtener por mí mismo, cuando me asocio con otros, en una empresa, por ejemplo, lo puedo conseguir. Las ganancias se multiplican. Asociarse, en general, es un rasgo profundamente humano y profundamente bueno. Pero en los ejemplos que acabo de dar de entretenimiento, trabajo, defensa, hay un patrón que se repite. Ese patrón es que hay una meta, hay un interés compartido. Y por lo tanto, cada persona necesita de los demás en orden a alcanzar un objetivo. Es decir, el objetivo es lo que une. Esa es la característica, esa es la característica que tienen estos modos de asociación. Es decir, cuando nos unimos para entretenimiento, trabajo, negocios, defensa, hay un objetivo y el objetivo es lo que nos une. Pero hay un modo de asociación en el que no hay exactamente un objetivo externo, llamémoslo así. No hay una meta, sino que es algo diferente. Este patrón de asociación cambia cuando hablamos de una amistad. La amistad es algo diferente. Propiamente en una amistad no hay un objetivo. Por ejemplo, una amistad no se hace para ganar dinero. De hecho, si descubrimos que una persona es nuestro amigo, pero en realidad lo que quiere esa persona es hacer dinero, sentimos que es una amistad, la llamamos interesada. Y una amistad interesada no es exactamente lo que nosotros entendemos como referencia de amistad. Propiamente en una amistad no hay un objetivo como hacer dinero o disfrutar juntos. Y se sabe que en una amistad el objetivo no es pasarla bien, porque muchas veces lo que más valoramos de los amigos es que supieron estar ahí cuando teníamos problemas, cuando teníamos tristezas, cuando teníamos disgusto. Tener un buen amigo, tener una buena amiga en esos momentos, que no son momentos de diversión ni de entretenimiento, es algo que valoramos muchísimo. Ahí se ve la importancia de la amistad. Así que en una amistad no hay un objetivo de esa naturaleza. Por eso con la auténtica amistad aparece algo nuevo, que en el fondo apreciamos en lo profundo de nuestro corazón. Con la auténtica amistad aparece algo que se llama la gratuidad, es decir, desinterés frente a los resultados u objetivos, para en cambio privilegiar el simple compartir, estar, ser parte de la vida de otro. Esta es la grandeza que tiene la amistad. Y esto es lo que hace que la amistad le dé un valor peculiar a la vida. A veces cuando tenemos que irnos a otro lugar, tenemos que emigrar, por ejemplo, o simplemente tuvimos que cambiar de ciudad por un trabajo o algo parecido, quizás lo que más echamos de menos, lo que más nos hace falta, es precisamente el contacto con nuestros amigos, con nuestras amigas. Esa pérdida de las relaciones interpersonales es algo que realmente nos impacta y es algo que incluso deteriora nuestra condición emocional o psicológica. Es uno de los varios desafíos que experimentan las personas cuando cambian de sitio, cuando se mudan, cuando se mueven. Esto demuestra la importancia que tiene la amistad. Otro modo de llegar a esta conclusión es darnos cuenta lo que sucede cuando una persona que realmente ha sido amiga fallece. Entonces nosotros tenemos que entrar, entramos forzosamente en un proceso de duelo. ¿Por qué hacemos ese duelo? Porque sentimos que nos han arrancado algo que teníamos en lo profundo de nosotros. Así que llevamos dos elementos. Primero, que los seres humanos necesitamos asociarnos, pero que a veces nos asociamos por unos objetivos, mientras que hay otras ocasiones en que no nos asociamos por un objetivo específico, sino que nos asociamos por un desinterés, es decir, por la grandeza de algo que se llama amistad. Y la característica principal de la amistad es el desinterés. Muy bien, pero si avanzamos nos damos cuenta de algo. Y es que a pesar de que la amistad implica esto, ser parte de la vida de otro, la amistad tiene límites. ¿Y tiene límites en qué sentido? En el tiempo. Pues nosotros no vivimos con nuestros amigos o amigas. Nosotros tenemos límites también en la confianza. A veces, y esto se da sobre todo entre amigas, oímos expresiones como estas. Yo con fulanita de tal, yo con mi amiga, no tengo límites en el sentido de que yo le cuento todo. Soy un libro abierto para mi amiga. Aunque esto es verdad, y quizás es una señal de una amistad muy profunda, también nos damos cuenta que hay ocasiones en que sin dejar de ser amigos, sin dejar de tener una auténtica amistad, también tenemos un cierto límite. ¿Un cierto límite en qué sentido? En el sentido de que la vida de ella, por ejemplo, de mi amiga, pues sigue siendo la vida de ella, y la vida mía sigue siendo la vida mía. De manera que hay unos ciertos límites que cambian con respecto a unos amigos o a otros, pero hay límites. Hay límites también en lo que se entrega. Así, por ejemplo, si una amiga me dice, mira, realmente necesito que me ayudes con dinero para criar a mis hijos. Pues yo creo que nosotros le diríamos, pues en algo puedo ayudarte, pero yo no puedo encargarme de criar a tus hijos, de dar el dinero para criar a tus hijos. Tal vez haya alguna excepción. Pero en ese sentido quiero destacar que tenemos límites. Además, y esto es muy interesante, en la amistad no necesariamente se da la complementariedad. Es aquí donde aparece otro modo de unión entre humanos, el amor, amor de hombre y mujer. Aquí sí hay algo que es todavía más profundo. ¿Por qué? Porque en el matrimonio, en cuanto vínculo público estable y fecundo, se dan todos los elementos, todos, no falta ni uno, todos los elementos de unidad a los que puede aspirar una persona. ¿Cuáles son esos elementos? Hay donación completa y perpetua. Hay complementariedad. Hay fecundidad. Hay estabilidad. Esto nos está mostrando lo que hace completamente única la relación de pareja. En la relación de pareja realmente tenemos algo único. ¿Por qué? Porque hay donación completa y perpetua. ¿Por qué decimos que hay donación completa? Pues porque es una donación del tiempo. Porque es una donación del cuerpo. Porque es una donación del futuro. Y piensa tú lo que implica eso. Donarle el futuro a una persona. Lo que yo tengo, lo más precioso que yo tengo, es mi cuerpo, mis sueños, mi futuro. Y eso es lo que se entrega en un matrimonio. Eso es lo que se entrega en una relación de pareja. Dar la intimidad del propio cuerpo es dar demasiado. Bueno, demasiado no, si no lo digo así, un poco hiperbólicamente. Dar el propio cuerpo, dar el futuro, es dar muchísimo. Y eso es lo que se da precisamente cuando nosotros hablamos de matrimonio. Ahí es donde encontramos la entrega más plena. Y donde encontramos, por consiguiente, algo que no puede conseguirse en otra parte. Por eso también decimos, como una especie de conclusión de esta primera parte, que la unión entre el hombre y la mujer, la unión estable, que se llama matrimonio entre el hombre y la mujer, queda constituida como un espacio único. Un espacio único dentro de todo el conjunto de todas las posibles relaciones humanas. Es un espacio único. Cuando hablamos de este espacio único, también estamos diciendo que no se puede reemplazar por otra cosa. Tener mejores empresas no cambia el hecho de que yo tengo, por ejemplo, un vacío familiar. Tristemente, algunas personas, y no son pocas, pasan por situaciones de separación, de destrucción de su matrimonio, de hundimiento de su familia. Y esa persona puede ser un empresario muy exitoso, o esa persona puede tener amigos fantásticos para tomarse unos tragos, o para hacer deporte, o para salir de paseo. Pero perder la familia es algo irreemplazable, porque la familia es un espacio único dentro del conjunto de todas las posibles relaciones humanas. Así llegamos a la segunda parte de nuestra reflexión, mis amigos. Vamos a hablar de los grandes rasgos de la familia, y cómo estos rasgos precisamente hacen que la familia tenga una posibilidad, o traiga unas posibilidades únicas al corazón humano. Y ya ustedes se imaginarán lo que voy a decir. Posibilidades que son irreemplazables. Son tres, pero la última la he desglosado en dos. Son la gratuidad, la estabilidad y la pedagogía. La gratuidad conecta a la familia con lo que es la amistad. De hecho, algunos de nuestros amigos, a los que queremos mucho, decimos, es como un hermano para mí, indicando pues que hay como una relación que se parece mucho a la familia. Entonces, hay gratuidad, hay estabilidad y hay pedagogía. Vamos a ver en qué consiste esto de la gratuidad cuando se aplica a la familia, para que apreciemos más lo que es la familia, y así entendamos también por qué se necesita una expresión que vamos a usar en esta conferencia, y es la memoria del corazón. Memoria del corazón. ¿En qué consiste la gratuidad cuando hablamos de la familia? Es algo muy hermoso, y es algo que creo que todos tenemos que valorar. La gratuidad significa que no tengo que merecer, no tengo que ganarme el que me acepten o me quieran. Esto que parece tan obvio es tan importante, porque observa que lo mismo no sucede en otras partes, salvo en el caso de la amistad, pero con límites. Piensa, por ejemplo, en una empresa. Si en una empresa yo no doy el rendimiento que se espera, seguramente me van a sacar de ahí. Si yo estoy en un fondo de inversión y no puedo pagar las cuotas que se supone que tengo que pagar, me sacan de ahí, me sacan de ahí. Es decir, en todos los otros lugares, con la posible excepción de la amistad, en todos los otros lugares, yo tengo que merecer el estar ahí. Tengo que ganarme el que me acepten. Tengo que ganarme el que me quieran. Si yo soy, por ejemplo, un subalterno, pero soy una persona antipática o difícil, seguramente el precio que voy a pagar por eso es que la gente no me acepta, la gente no me quiere. Entonces, en todos los otros sitios, yo tengo que merecérmelo, tengo que ganármelo. Cuando hablamos de gratuidad en la familia, estamos diciendo que algo maravilloso sucede en la familia y es que aunque muchas veces no merecemos, aunque muchas veces no nos ganamos el que nos acepten o nos quieran, pues está ese cariño, está esa posibilidad. Por supuesto que hay límites también en el sentido de que una persona que es prácticamente un psicópata, una persona que es de una agresividad perpetua, pues esa persona no puede esperar que la familia todo el tiempo le esté aceptando sus excentricidades o su violencia. Pero en general la familia es el espacio privilegiado donde no tengo que ganarme el que me acepten. Y esto es fundamental, especialmente en lo que tiene que ver con la defensa de la vida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de un bebé, piensa un bebé, sobre todo el bebé pequeño. Un bebé pequeño ni siquiera tiene la capacidad de sonreír. ¿Sabías eso? Por supuesto. Los bebés muy pequeños no tienen la capacidad de sonreír. Aprenden a sonreír a unas cuantas semanas de nacidos. Pero ese bebé pequeño necesita atención, cuidado, tiempo, cariño, gastos, causa una cantidad de gastos. El bebé no tiene que ganárselo, simplemente lo recibe. Esto es propio de la familia. La familia tiene la capacidad, la hermosa capacidad, de sostener la vida de una persona que no se lo merece. Por eso el lugar maravilloso donde las personas humanas pueden sentirse más aceptadas, pueden sentirse más protegidas, es precisamente en la familia. Y de esto nos han hablado varios papas, últimamente sobre todo el Papa Francisco, cuando habla del papel de los ancianos. En muchas culturas, y me duele decir esto, pero sucede demasiado en los Estados Unidos de América, cuando la persona ya no produce, cuando la persona ya cansa, pues vamos a salir de ella. Y sabemos que en algunos lugares, y lo voy a decir con nombre propio, lugares como por ejemplo la Florida, en los Estados Unidos de América, hay una gran cantidad de residencias de personas que en la práctica resultan como expulsadas de sus familias. Entonces, tú simplemente vete para esa residencia y cuando tú te mueras nos van a avisar para cobrar la herencia. Eso es exactamente lo contrario de lo que es la familia. La familia precisamente está llamada a ser ese lugar donde hay un espacio también para el que envejece, también para el que necesita, también para el que no puede aportar mucho económicamente o psicológicamente o emocionalmente. La familia está llamada a ser ese lugar donde se recibe, porque nunca una persona que ha sido contratada por dinero podrá dar el mismo nivel de atención, de cariño, de cuidado, que puede dar un nieto, que puede dar un hijo. En este sentido, tenemos una gran tarea, especialmente, repito, en países como Estados Unidos. Yo tengo el recuerdo todavía fresco de mi papá. Mi papá murió de COVID el año pasado. Tenía 88 años y medio. ¿Dónde estaba mi papá? Estaba en la casa, estaba en el hogar de mi hermano menor. Y una cosa muy bella que la voy a decir aquí en público es que la persona que pidió y que en el fondo decidió que mi papá debía estar en ese lugar fue mi cuñada. Y esto es muy hermoso porque, claro, uno entiende que el hijo tenía un deber, un deber, digamos, filial con el papá. Pero fue mi cuñada, la esposa, pues, de mi hermano menor, la que dijo, tu papá, que ya se había quedado viudo porque mi mamá murió hace 12 años, dijo, tu papá se queda con nosotros. Esto es muy hermoso. Y todos tenemos un agradecimiento inmenso con esa mujer, con mi cuñada. Tu papá se queda con nosotros. Él tenía su habitación con su baño propio. Él podía saludar todos los días a su nieta. Él se encontraba todos los días con la cuñada, con el hijo, con los otros que estaban ahí. Eso significa una red emocional. Y me conmueve mucho recordar que pocos meses antes de morir, mi papá dijo esta frase, si yo no contara con el cariño de ustedes, y se refería muy especialmente al hogar de mi hermano, si yo no contara con el cariño de ustedes, estoy seguro, hace tiempo hubiera muerto. Y eso es lo que sucede. Hay muchas personas que están muriendo prematuramente. Prematuramente en el sentido de que se van entrando en un descuido de su propia salud, en un descuido de su propia alimentación. ¿Por qué sucede esto? Sucede básicamente porque carecen de esa red emocional. Sé que no es fácil. Sé que hay personas que, porque tienen una enfermedad compleja, como puede ser un Parkinson, como puede ser una parálisis o semiparálisis, como puede ser un Alzheimer avanzado. Hay personas a las que es difícil conservar en la casa. Pero yo quiero llamar la atención sobre esa especie de solución tan sencilla que muchas personas encuentran hoy. Envejeciste a la residencia de ancianos. Ya está. Tú te vas para allá. Y esto termina matando prematuramente a las personas. Pero para mí incluso el mayor problema no es que mueran, por decirlo así, antes de tiempo. No es eso lo que más me duele. Lo que me duele es la manera como esas personas mueren. ¿Cómo me conmueve la historia que conocí de una abuelita en uno de esos hogares que llamaba a la enfermera y le preguntaba, señorita, perdone, yo sé que usted está muy ocupada, pero usted sabe cómo funcionan estos aparatos y le mostraba el celular. ¿Usted sabe cómo funcionan estos aparatos? Y la enfermera le decía, sí, sí, señora, por supuesto. ¿Usted quiere revisar? ¿Será que este aparato está dañado? ¿Será que se me dañó? Y la enfermera miraba el aparato, el teléfono o celular que ella tenía y le decía, no, señora, esto está muy bien. Esto no tiene ningún problema. Y por allá después de unas horas volví a preguntar otra vez a que le revisara el celular. Cuando ya la tercera vez la señora pregunta eso, entonces la enfermera le dice, usted perdone, pero ¿por qué piensa que está dañado? Y dice, porque es que hace varios días que nadie me llama. Ella estaba pensando, por supuesto, en su familia. Entonces, démonos cuenta que los rasgos auténticos de la familia incluyen esa hermosa palabra que es la palabra gratuidad, esa palabra en la que ha insistido varias veces el Papa. Ese no tener que ganarse, no tener que merecer que me acepten o que me quieran. tener familia significa tener a dónde llegar, tener en dónde rehacerse, tener de dónde recomenzar. Y aquí yo tengo que contar historias de mi familia porque estoy muy agradecido con lo que Dios ha hecho con mi familia, pero también debo contarlo porque me parece que puede servir de testimonio. después de varios años de trabajo con el gobierno colombiano en una entidad que se llama aquí en Colombia la Contraloría General de la República, después de varios años de trabajo ahí, por razones políticas muy tristes y muy vergonzosas de Colombia, mi papá fue expulsado de su trabajo. Digamos que se siguieron los procedimientos de ley, o sea, le dieron su cesantía, ese dinero que dan cuando despiden a una persona sin causa justa, entonces le dieron su cesantía y otras cosas, pero por supuesto el choque emocional y la preocupación de mi padre era inmensa porque esto significaba que el dinero ese que le daban, esa cesantía, pues se iba a acabar por supuesto y nosotros estábamos todavía muy chicos y había que pensar en el sostenimiento de nosotros. En esas circunstancias mi papá recién despedido de su trabajo con el gobierno llama a mi madre y le cuenta la triste noticia, me acaban de, me acaban de echar del trabajo. La respuesta de mi madre quedó grabada en la memoria de todos nosotros. Le dice mi madre de noches más oscuras nos ha sacado Dios. Mi mamá fue una mujer muy, muy creyente y empieza a recibir en ese momento todo lo que él estaba sufriendo, su inseguridad, su tristeza, su indignación por la manera como fue despedido. lo más hermoso de esta historia es que mi madre y bueno, el hogar, pero sobre todo mi madre se convirtió en el lugar desde el cual mi papá pudo reconstruir su vida. Es lo que decimos aquí en nuestros apuntes. Es decir, mi mamá le dio a mi papá de dónde, oiga lo que está aquí, de dónde recomenzar. Ese es el verdadero aspecto de la familia. Amigos, todos tendremos caídas, todos pasaremos en algún momento por una ruina, por una quiebra, todos pasaremos por malas noticias de salud, una enfermedad, un diagnóstico terrible. Todos pasaremos por situaciones duras como pueden ser la traición de un amigo, la decepción frente a un partido político o a una persona que admirábamos. en esas circunstancias todos necesitamos de dónde recomenzar y eso es lo que da la familia y todo eso se resume en la palabra gratuidad. La familia también da la estabilidad. Estabilidad significa que hay una roca firme en mi universo emocional. Una roca firme, ¿qué quiere decir? Quiere decir que aunque muchas otras cosas se hundan, hay algo que permanece y eso que permanece, eso es lo que me permite sostenerme. ¿Recuerdas lo que decíamos al principio con la red de apoyo? La familia es estabilidad. Sé dónde puedo aclarar mis dudas, sé en dónde puedo recuperar mi brújula moral. Esto es supremamente importante en la época en la que vivimos, en la que hay distintas y muy complejas teorías sobre todo. Por ejemplo, muchos de nuestros muchachos tienen grandes dudas sobre si realmente las cosas que se han vuelto legales son cosas buenas. Esa es una gran confusión moral que hay hoy. Si lo legal es lo mismo que lo moral. Por ejemplo, si se legaliza el consumo de marihuana, ¿quiere decir que eso es bueno o que por lo menos no es malo? Si se legaliza el aborto, ¿quiere decir que es bueno? Si se legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo y que adopten niños, ¿eso es bueno? ¿Dónde se puede recuperar la brújula moral? ¿Dónde se puede tener ese punto continuo de referencia como para decir, hombre, ahí es donde yo puedo encontrar de nuevo el norte, recuperar la brújula. Eso también lo da la familia. Y he aquí de nuevo la importancia de las personas mayores. Vuelvo a citar al Papa Francisco. La experiencia y la serenidad y la caridad de los abuelitos, de las abuelitas, es un punto continuo de referencia para los más jóvenes. eso de que por ejemplo una nieta que tal vez está llena de muchas ideas en la cabeza y ya se hizo unos piercing y ya se puso unos tatuajes y ya se pintó el cabello de mil colores y después se rapó y después se viste de un modo loco y después cambia otra vez de ajuar. Esa persona que está llena de confusiones y que muchas veces la vemos padecer su propia incertidumbre esa persona puede encontrar muchísimo en la familia especialmente en las personas mayores. Es muy importante que nosotros le demos valor a las personas mayores y que sean como faros que puedan servir de referencia para las generaciones más recientes. Si esa nieta medio loca la de los tatuajes la de los piercing la del cabello loco se sienta a hablar con la abuelita y la de la y se siente acogida y amada y tal vez recibe las palabras que ni siquiera le acepta a la mamá o al papá es muy posible que esa chica después de unas dos o tres conversaciones empiece a recuperar su brújula moral empiece a recuperar su norte eso es lo que da la familia una estabilidad que es moral pero que también es como se dice técnicamente axiológica es decir una estabilidad en cuanto a los auténticos valores la familia también es la gran escuela es el lugar de la pedagogía piensa en esto la familia es el lugar donde se aprende lo más importante de la vida y a pesar de todo lo que nos dicen lo más importante de la vida no es aprender a escribir código para programar computadores no es aprender dos o tres idiomas aunque maravilloso si lo sabes por supuesto que eso no sobra eso está muy bien entonces pues maravilloso que la persona pueda tener todas esas todos esos conocimientos de idiomas y esos conocimientos de matemáticas o las matemáticas importantísimas saber muchas matemáticas está bien está bien pero es que lo más importante de la vida con el respeto y yo tengo gran gusto por las matemáticas y por la ciencia pero lo más importante no es eso lo más importante es la lista que aparece aquí atención a esta lista expresar emociones escuchar compartir superar dificultades agradecer disculparse perdonar ¿qué sacamos con que una persona sepa programar el computador cuántico más rápido del mundo si esa persona no sabe escuchar a su esposa o a sus hijos ¿qué sacamos con una persona con una mujer que es la supergerente es la CEO de una prestigiosa empresa multinacional pero no sabe disculparse no sabe reconocer sus errores no sabe perdonar vive con un resentimiento terrible por ejemplo hacia el papá o hacia o hacia una ex colega que tuvo en otra empresa ¿qué sacamos con llenarnos de estrategias para acumular dinero o para acumular poder si no sabemos estas cosas básicas y dónde se aprenden y dónde se recuerdan estas cosas básicas en la familia la familia también es escuela en otro sentido la familia nos ayuda de un modo tan sutil que parece inconsciente la familia nos ayuda a descubrir las etapas de la vida y ver las etapas de la vida créeme que es algo que hace muchísimo bien porque ver las etapas de la vida es adquirir sabiduría sobre el momento que estoy viviendo por eso es tan importante la convivencia entre personas de distintas edades es muy importante ver las etapas de la vida significa por ejemplo que yo me siento joven y fuerte pero un día me siento hablar con mi papá que es una persona mayor y mi papá me cuenta sus historias y de repente yo caigo en cuenta de algo él también fue joven y fuerte pero ahora ya no lo es eso quiere decir que como yo soy él fue y como él es yo seré esa es una gran lección una tremenda lección ver las etapas de la vida ver las etapas de la vida también significa aprender a mirar con ternura a mi prima que es de menor edad que yo y son historias que planteo así de un modo aleatorio y ficticio pero es para que nos entendamos yo veo a mi prima que es de menor edad que yo y está así súper enamorada y camina entre nubes y de repente yo me acuerdo que yo pasé por esa etapa también ver lo que otros empiezan a vivir o ver que otros ya vivieron lo que yo todavía no he vivido ese es un principio fundamental de sabiduría y la sabiduría da libertad interior porque permite que yo no absolutice el momento presente la familia es escuela también para ver la diferencia y la complementariedad entre niños y ancianos es conmovedor por ejemplo ver a una abuelita con sus nietecitos en una misión que yo tuve precisamente en Estados Unidos por el área de Chicago recuerdo que esto lo he contado varias veces había una señora que asistió a todas las charlas que yo tuve en ese lugar yo veía que era una señora mayor pero yo no sabía todo lo mayor que ella era cuando terminó esa misión pues ya sabes la gente quiere tomarse fotos y entonces pues esta señora quería tomarse una foto conmigo pero me dijo yo quiero una foto con usted y con mi familia una mujer de familia quiero tomarme una foto con usted y con mi familia pues yo le dije claro no hay problema pero vamos a ver cuál era la cuál era la familia de esta mujer resulta que ella era tatarabuela que yo me acuerde que yo me acuerde es la primera vez que yo conozco en persona o como dicen en inglés in the flesh que yo conozco una tatarabuela tú sabes qué significa ser tatarabuela significa que los nietos de ella ya eran abuelos impresionante los nietos de ella ya eran abuelos bueno el resumen fue que la foto fue como con 30 personas porque ahí estaban las hijas e hijos de ella que ya eran bisabuelos y estaban los nietos de ella que ya eran abuelos y estaban los bisnietos de ella que ya eran papás y estaba uno o dos de los tataranietos que eran unos bebecitos qué hermoso ver esta convivencia de distintas edades no es que todos vivieran juntos pero se veía el amor que había entre ellos la familia es una escuela para ver etapas y diferencias ver al enfermo y al sano y ver que la persona enferma también suma también aporta en mi infancia yo recuerdo por ejemplo a mi abuelita materna era una persona que había tenido algunas embolias algunos llamamos derrames cerebrales ella pasaba una gran parte de su tiempo prácticamente acostada postrada no podía moverse mucho estaba prácticamente paralítica yo era un niño pequeño en esa época por supuesto me movía con agilidad y me encantaba jugar y todas esas cosas pero lo que quiero destacar es que mi abuelita en su serenidad en su podríamos decir en su capacidad de aceptación de su limitación de salud me enseñó muchísimo lecciones que yo no olvidaré la familia me enseña también a apreciar los valores y las características las cualidades pero también las fragilidades que tenemos los hombres frente a las mujeres o las mujeres frente a los hombres todos estos son rasgos propios de lo que significa ser familia entremos en la última parte de nuestra reflexión vamos a hablar de la memoria del corazón la salud emocional de la familia depende en buena parte de que todos comprendan cuál es su riqueza propia y sus dones únicos esto es obvio en la medida en que entendemos mejor todo lo que trae la familia en la medida en que todos lo valoramos más pues lo vivimos mejor la salud emocional de la familia depende en buena parte de que todos comprendan cuál es su riqueza propia y sus dones únicos por eso hablamos de la importancia de la memoria del corazón es decir de la capacidad de recordar tengo una familia y eso vale mucho eso vale mucho tengo una familia eso es memoria del corazón este es un deber de todos pero no cabe duda de que la mujer por su capacidad de sentir mire todas las características en las que suelen destacar las mujeres su capacidad de sentir su capacidad de conectar sentir y pensar sentimiento y pensamiento la mujer por la configuración de su propio cuerpo es decir porque tiene todas las características propias de la maternidad y no cabe duda de que ahí está la fuente de la familia por eso decimos la mujer el manantial próximo de la vida por todas estas características es sobre todo la mujer quien tiene una sensibilidad particular que le permite valorar lo que es ser familia y hacer familia ser y hacer familia insisto todos todos tenemos que recordar y todos tenemos que valorar la familia pero podemos decir que así como del vientre de la mujer salen todos los manantiales de la vida incluyendo la vida humana porque todos somos hijos de mujer es hermoso como San Pablo dice en Gálatas capítulo 4 refiriéndose a Cristo nacido de una mujer esa es la la descripción de la humanidad de Cristo nacido de una mujer todos venimos del vientre de una mujer todos venimos de mujer entonces la mujer que tiene ese manantial de vida en su vientre y en su corazón también tiene una disposición especial para hacer memoria del corazón es decir para mantener viva esta lógica estas lecciones fundamentales que hoy hemos recordado juntos para tener estas lecciones y para apreciarlas y para inculcarlas ¿cómo inculcará la mujer estas cualidades o estos rasgos propios de la familia? evidentemente no se trata tanto de algo así como reunir a la familia y decirles bueno ahora les voy a dar una conferencia no, no es tanto no es tanto un discurso es el actuar de cada día es la sonrisa es la escucha es esa frasecita que tú sueltas en algún momento esa pequeña frase que tú sueltas en algún momento y que le hace sentir a ese hijo a esa hija a ese esposo le hace sentir la importancia que tiene ser familia la importancia que tiene lo que hemos dicho gratuidad de estabilidad de escuela pedagogía una frase que tú sueltes una frase sabia que tú sueltes marca una profunda diferencia así la mujer se convierte en memoria viva del corazón vamos llegando al final de nuestra reflexión un par de pensamientos finales en este sentido la mujer tiene un llamado peculiar para ser memoria del corazón y la familia apartando al varón y a los hijos de la tentación de ver el hogar solo como un lugar de residencia o una simple plataforma para proyectos personales esta es una tentación muy grande en muchos lugares en muchos lugares especialmente tengo que decir en los países que a veces se llaman del mundo desarrollado hay una tentación muy grande muy grande de que de volver al hogar solamente una residencia o lo que muchas veces se han quejado muchas mujeres y con toda razón ustedes volvieron esto un hotel tiene razón en quejarse señora tiene razón en quejarse porque la la familia o mejor dicho el hogar no puede volverse un hotel hay que ser memoria del corazón para decir nosotros somos familia no somos simplemente personas que estamos conviviendo en un mismo espacio físico entonces hay que apartar al varón y a los hijos de esa tentación de ver al hogar solo como una especie de lugar de residencia o como una simple plataforma para proyectos personales que quiere decir eso que yo estoy haciendo un emprendimiento estoy iniciando una pequeña empresa quizás como dicen hoy un startup tengo un startup y entonces pues en la casa de mis papás pues ahí empecé pero es simplemente como el comienzo de mi negocio mira la familia no es simplemente el comienzo de un negocio no es la plataforma para tus proyectos personales la familia es todo esto hermoso que hemos descrito y que como ya explicábamos desde el principio es irreemplazable no tiene reemplazo último pensamiento quien puede preservar este tesoro humanamente la primera persona que puede preservar el tesoro de la familia es la mujer eso no me cabe duda por las razones que ya hemos expresado sobre su sensibilidad conexión entre sentimiento y pensamiento la configuración de su propio cuerpo etcétera para mí no hay duda de que es ante todo la mujer humanamente hablando pero la mujer hará muy bien en apoyarse en su fe la fe es claro la fe ¿por qué? porque la fe hace que ella pueda mantener fresca en su propia memoria y pueda conservar en lozanía en su corazón la certeza de ser amada por un amor que se convierte en la roca para ella misma quiero decir dentro de la familia muchas veces el esposo buscará apoyarse en la esposa muchas veces ya les conté la historia de mi papá cuando quedó desempleado muchas veces los hijos buscarán apoyarse en la mamá muchas veces y la mamá también puede apoyarse en amigas y puede apoyarse en una hermana que tiene y puede apoyarse en su propia mamá si la tiene viva pero el mejor apoyo el gran apoyo para la mujer indudablemente es su fe podemos decir que la fe es la roca de la roca porque en la certeza de ese amor y en la certeza de un Dios que nunca nos falla ella se afianza en su propia vocación de corazón y de soporte que da vida y que da armonía dentro del hogar por eso vamos a terminar con una pequeña oración dando gracias a Dios por lo que significa la mujer dando gracias a Dios por aquellas mujeres que entienden su vocación que no es simplemente ser un 50% como decía hermosamente un sacerdote no hace mucho en las empresas las cosas funcionan por porcentajes pero en el hogar solo hay un porcentaje que importa el 100% que ese esposo esté al 100% que esa mujer esté al 100% para que esos hijos puedan estar y sepan estar y aprendan a estar al 100% Señor Dios te doy gracias por este encuentro te doy gracias por este momento que nos concedes te doy gracias por la bendición que significa sacar este tiempo para comprender un poco más ese invento de tu corazón que es la familia la familia la creaste tú Señor la familia es el invento de tu corazón y es un invento que está amenazado hoy como están amenazados todos los tesoros que tu corazón nos ha dado por eso Señor yo te quiero pedir que tú concedas a quienes reciben estas palabras muy particularmente a este bendito grupo de amigas tú les concedas la sabiduría tú les concedas la fortaleza tú les concedas el consuelo tú les concedas la sanación tú les concedas la guía y la luz para hacer memoria del corazón en sus hogares gracias Señor gracias que cada uno pueda decir gracias porque me quisiste hombre o porque me quisiste mujer que cada uno pueda decir gracias por la vocación que me has dado vocación ante todo para ser familia vocación para formar hogar gracias Señor te alabamos te bendecimos y te damos gracias gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y al Hijo y al Hijo